El programa está diseñado para recuperar el agua no contabilizada y por ende no facturada por la empresa, que a la larga es la afectada por esta clase de ilegalidad. En ese momento hemos recuperado 64 mil metros cúbicos de agua que se estaba perdiendo por diferentes factores. Y la hemos recuperado, hemos encontrado los que inescrupulosamente fraudulentos se habían conectado al sistema de acueductos sin una orden específica de la empresa. Eso quiere decir también que estamos recibiendo la cooperación de las personas de Piedecuesta. Ellos han denunciado, hemos atendido esas denuncias y hemos atacado esos fraudes y de esa manera hemos recuperado el agua de los piedecuestanos y los recursos que son de todos nosotros los piedecuestanos. Los recursos recuperados son del orden de los 54 millones de pesos mensuales, provenientes de fraudes descubiertos en predios de diferentes características y ubicación. Encontramos de todo tipo. Encontramos predios comerciales, por ejemplo, como lavaderos también, casas, hogares que se conectan fraudulentamente, personas que sacan acometidas de la red principal e instalan llaves para crear en eso abastecimiento de agua para terceros. Entonces, mire usted que esa falta de cultura para poder apoyar lo propio, lo nuestro, lo que es de todos los piedecuestanos como es esta empresa de servicios públicos, se está atacando de manera asertiva. Los infractores, tanto quienes realizan las conexiones fraudulentas como los propietarios de los predios en donde las autorizan, se harán acreedores a las sanciones contempladas en la ley antifraudes vigente.